Basado en una historia real. En verdad que hay talento en el show de talentos. Un aplauso para Dux R. Brown. Hace mucho que él no ha estado en un escenario. Sin embargo, él está aquí ahora. Oye, Tim. 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 Tim, ¿oíste lo que dije? Tim. 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 ya llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. Ya baja, amigo. Buena suerte. Lo harás bien. ¿Estás bien, hijo? Tim, ¿no te sientes bien? No puedo hacerlo. Sí, Tim, ¿estás bien? Creo que solo tienes un poco de miedo ese anigo. No es eso. Esto pasa a veces. Solo imagina a todo el público en ropa interior. No me obligues a hacerlo. Por favor, amigo, tu grupo cuenta contigo. ¿Quieres decepcionarlos? No quiero hacerlo. Llévame a casa. Llévame a casa. Esto es ridículo. A ver, déjame... Cariño, ya tenemos que entrar, ¿sí? Ya es tarde. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si vamos por un helado después de la obra? ¿Te gusta eso? ¿Sabes qué? No recuerdo tu sabor favorito. ¿Cuál es? Galleta Oreo es mi favorito. Pues entonces será de galleta Oreo. Pero ahora solo tienes que salir del auto, ¿sí? Ya baja. Vamos. Vamos, amigo, ya baja. Wendy, ¿tu madre les contaba un cuento? Sí. ¿Cuál era? Era sobre un príncipe que no encontraba. Ah, la rama que usó la zapatilla de cristal. Y la encontró y vivieron felices para siempre. ¿Estás listo? Tim, prepárate para salir. Tim. ¡Ya va a salir! ¡Ti no! Tim, ahora debes salir. Te necesitan. Ve. Tim, tienes que salir al escenario ahora. Tim. Vamos, Tim. Él debía salir. ¿Dónde está? ¡Tim! ¿A dónde van? Henry, vamos. Ah, vamos a averiguarlo. ¿Qué sucede? Ahora regresamos. ¿A dónde van? Cuida a tu hermanito. Ahora volvemos. ¡Yeah! ¡Tim! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Tim! ¡Tim! ¡Abre, Tim! ¿Qué tienes? ¡Vete! ¡Vamos, háblame! ¡Abre! Nunca te había visto así. ¡Tim! Charlie, yo lo haré. Cariño, ¿qué pasó? ¿Estás bien, cariño? ¡Shh! Está bien. Está bien. Entiendo lo que han estado viviendo. Oye, Tim. Tienes 10 años, ¿verdad? 10 y tres cuartos. ¡Guau! Entonces, ya no eres un niño. Te voy a hablar como adulto. ¿Qué te parece? Claro. ¿Tienes idea de por qué mamá te trajo a hablar conmigo? Mmm. Creo... Creo que es porque... A veces yo... No actúo bien. Pero yo... No puedo evitarlo. Explícame. Bueno... A veces creo que me... Preocupo. Muy bien. Yo soy doctora. Y mi trabajo es ayudarte... A entender esos sentimientos un poco mejor. Entonces, ¿eres... Doctora de sentimientos? Algo así, doctora de sentimientos, sí. Tim, ¿sabes qué quiere decir ansiedad? ¿Sabes lo que significa? Creo que no. Bueno, muchos sienten... Ansiedad cuando... Se preocupan demasiado en su mente. Y los hace sentir mal por dentro. ¿Sabes cómo llamo a esos pensamientos? Ideas chatarra. ¿Como la comida chatarra? Ajá. Como la comida chatarra. Es como cuando tú... Te sientes mal por dentro por comer mucha comida chatarra. Y mi trabajo es ayudarte a entender y deshacerte de esas ideas chatarra. ¿Está bien? Piensa en tus ideas chatarra como en personas abusivas. Si dejas que te molesten, ¿qué es lo que pasará? Te seguirán molestando. ¡Exacto! Las ideas chatarra son iguales. Tienes que hacerles frente y decirles que no les temes. Dicen que la señora Garrett no es buena con los niños. Sí. ¡Charlie la odia! Sí, no sabía que tenía problemas con ella. No, solo tiene problemas con los niños, que son traviesos. Tim le tiene miedo. No sé, ella lo pone muy ansioso. ¿Sus hijos sienten eso? Le preguntaría a Charlie, no sé. Brad no la soporta. ¿En serio? Sí. Pues, no sé, a veces llevar a Tim a la escuela parece... Aaron está en el espacio. Se tarda mucho en vestirse. Él me vuelve loca. Charlie acaba antes que yo me empuje en la puerta. Pues Jenny se cambia de ropa diez veces antes de salir. Sí, es cierto. Sí, yo sé. Bueno, Tim odia la escuela ahora. Y hay días que no puedo hacerlo ir. Sí, todos los niños odian la escuela. Sí, no te preocupes. Sí, a la tema le encanta. Bueno, seguramente. Tal vez quería volver a tener el teatro. Él ya hizo algo por algún tiempo. Sí, ¿crees que eso le daría? Debería volver a clases de danza. Es talentoso. Sí, pero ya tratamos. Él se rehúsa a ir. Tal vez sea una fase. Sí. Bueno, Kathleen, tal vez está un poco avergonzado por lo que pasó en la obra, pero los niños ya olvidaron eso. Sí. Necesitas enseñarle que si te caes hay que levantarse. ¿Y qué opinas del teatro juvenil, el de los actores de Irvington? Ah, sí, ya le dije de ese. Y no pude convencerlo de que fuera a verlo. Creo que deberías arrastrarlo al auto. No hay de otra. Tienes que hacerlo ir. Es muy chico para saber lo que quiere. Sobornalo con helado. Sí, ofrece el helado. Yo no lo he hecho con el helado. Yo no quería sobornar con helado. Eso también, claro. Señoras, tengo que decirles que ya nada funciona. He intentado. Y es... Es difícil. Pues yo creo que está siendo manipulador y obstinado. Timmy no tiene la menor intención de manipular. Es uno de los niños más dulces que he conocido en mi vida. Gracias, Lisa. ¿Alguien quiere más café? Sí, yo quiero. Muy bien. Déjame ayudarte. Eso fue grosero. Ay, típico de Susanne. Sabes que estoy contigo, ¿no? Lo sé. Gracias. Tienes que volver ahí. Por desgracia. ¿Tienes whisky? Por supuesto. Todos en la escuela me odian. ¿Por qué crees eso, Tim? Lo sé, por cómo me miran. Las personas nos miran sin ninguna razón a veces. Tú me miras ahora. ¿Significa que me odias? No, no la odio. Aprende a respirar profundo. Eso es. Enseña a tu cuerpo a relajarse. Cuando tu cuerpo se relaja, es difícil sentir ansiedad. Muy bien. ¿Listos para el examen? ¿Ya tienen sus lápices? Respira profundo. Por la nariz, siente el aire. Y lentamente, deja salir el aire por la boca. Hazlo otra vez. Respira profundo. Hola. ¿Qué tal el examen? No sé. No podía concentrarme. Yo tampoco. ¿Vamos a dormir a mi casa después del partido? Sí. Te veo luego. Adiós. Tengo noticias para ti. ¿Qué, amor? Puedes luchar conmigo. Pero sin gritar. No. No. Oye. Se acabó la lectura. No. ¿Quién? Qué suave tu piel. Ay. Espera. Es el teléfono, amor. No. Tengo que... Oye. Tengo que contestar. Sí. Tengo que hacerlo. Para. Para. Dame el teléfono. Espera. ¿En dónde está? Bien. ¿Hola? Ay, hola. Henry. Hola, Lisa. ¿Qué pasa? Lisa, Lisa, cuelga. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Está mal? ¿En serio? Eso es extraño. Está bien. Ponlo al teléfono y yo hablaré con él. Henry. Ya basta. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres volver? Pero te gusta dormir con Charlie. Espera. ¿Estás seguro? Pero recuerda que Lisa va a hacer waffles en la mañana. Y te encantan. No, no, no. No llores. Espera. ¿Recuerdas tus ejercicios de respiración? Eso es. Como la doctora Slater te enseñó. Muy bien, hijo. Shh. No, no. Está bien. Papá irá a recogerte. Muy bien. Te amo, cariño. Así es lo que fue eso de papá irá a recogerte. Quiere venir a casa. ¿De casa de Charlie? Lo sé. Es muy extraño. Por favor, él puede esperar. No, Henry. Por favor. Sé serio. Gracias. Ya. No, no se oía bien. No se oía bien. Por favor, ve por él. Está bien, está bien. Parece que Tim no está mejorando con toda esa terapia. Siento que algo más está pasando. ¿En serio? ¿Un trastorno de ansiedad no es suficiente para ti? ¿Qué dijiste? Él tiene que ajustarse a las cosas a veces. No tengo ganas de recogerlo. ¿Sabes qué? No es justo para Lisa. Además, no creo que ser rudo sea la solución. Obviamente. ¿Qué? Dije que estoy de acuerdo contigo. No creo que esa costosa terapia esté funcionando. Porque creo que él cree que puede hacer lo que quiera y lo sabe. ¿Sabes qué? Lo he castigado, Henry. Le he quitado sus cosas favoritas, lo he sobornado y he usado esas estúpidas gráficas. Tú no lo ves, Henry. No sabes lo difícil que es. Y estoy agotada. ¿Y sabes qué? Si soy tan mala madre, ¿por qué Kyle y Jesse no actúan así? ¿Eh? Dios. Tengo una gran idea. ¿Por qué no te quedas aquí? A ver si lo haces mejor. Está bien. No me importaría hacerlo. ¿Tú volverías a trabajar? ¿Y pagarías las cuentas? ¿El estilo de vida que llevas? ¿Quieres debatir eso? Tendrás un buen día, cariño. Juega con tus amigos. ¿Charlie estará ahí? ¿No? ¿Quieres ver a Charlie? Buen día, Timothy. Gracias por recibirnos aquí. ¿Mala mañana otra vez, Timmy? Me tardé una hora en meterlo al auto. Timmy, vamos a mi oficina y hablaremos un poco antes de ir a clases. ¿Sí? No quiero ir. Tengo jaqueca. Ay, cuánto lo siento. Bueno, si no te sientes bien, iremos a la enfermería, pero creo que cuando estés en clase te sentirás bien. Sí. Es día de pizza. No te lo perderás. Ay, día de pizza. No, ¿sí? Eso suena divertido. Vamos, amigo. Que tengas un buen día, cariño, ¿ok? Te amo. Qué buen chico. Ese es mi niño. Sabes, Katherine, está bien cuando está aquí. A veces los niños captan la ansiedad de los padres. Deberías considerar hablar con alguien. Bueno, vamos, amigo. Hola, Katherine. Hola, Susan. ¿Cómo estás? Ay, no sabes. Michael está muy ocupado con sus actividades extraescolares. Y es estresante. Esta mañana se le olvidó su almuerzo al pobre. Y odia la comida de aquí. Así que le hice una sopa de pollo con fideos. Katherine, llámame. Creo que deberíamos reunirnos. Nos vemos. Estoy bien. Gracias por preguntar. Haremos otro juego, ¿está bien? Muy bien. Este es el juego de la distracción. Te ayudará a tirar esas ideas chatarra. ¿Empezamos? Sí, ¿qué hacemos? Muy bien. Tú tienes que escoger una categoría. Pueden ser nombres, ciudades, lo que tú quieras. ¿Se puede comida? De acuerdo. Es un ejemplo. Debes decirlo alfabéticamente. Así. Arándano, banana, cereza, etc. ¿Listo? Sí, pero odio las frutas. ¿Podemos hacerlo con dulces? Sí. Con lo que tú quieras. Si lo dices alfabéticamente, ¿está bien? Muy bien. ¿Lo intentamos? Sí. Pero está bien. Tú empieza. David. Eddie. Frank. George. Henry. Igloo. Igloo. ¿Qué clase de nombre es ese? Uno muy frío. Qué tonto eres. Muy bien, Kyle. Vamos, amigo. Pásamela. Aquí estoy. ¡Hacia el frente! ¡Vamos, rápido! ¡Listo listo! ¡Mándala! ¡Dispara, papá! ¡Cierto! ¡Qué bien! ¡Diez seguidos! ¡Guau! Cuando te concentras en algo, eres increíble. Sí. Chicos, la cena está lista. ¡A lavarse las manos! Sí. ¡Vamos! No, necesito practicar. No quiero cenar. No, no. Estoy cansado y hambriento, hijo. Es todo. No, ¿por qué? Quiero seguir jugando. Necesito más práctica. No, amigo. Eres un buen portero. Sí, pero tengo hambre. Ven, vamos a cenar. ¡Eres un idiota! ¡No haces lo que yo quiero! ¿Por qué no juegas conmigo? Papá, dile a Kyle que me ayude. Tim, tu hermano ha jugado contigo todo el día. Ya está oscureciendo y mamá llamó a cenar. ¡No voy a entrar! ¡No importa lo que digas! ¡No es justo! ¡Los odio a todos! ¡Los odio! ¡Ya, Tim! Es suficiente. Yo juego contigo, Timmy. ¡Tú no sabes jugar fútbol! ¡Aléjate de mí, mocoso! ¡Ya! Vámonos. Vamos adentro. ¡Adentro ahora! ¡No pueden dejarme aquí! ¡Me iré de la casa! ¡Los odio! ¡Oye, Tim! ¡Vuelve aquí y discúlpate con tu hermano! Está bien. Está bien. Yo no quería. Todo estará bien. Tim, hijo. Vamos. Tim. Dios. Timothy. Déjame. Bueno. ¿Sabes qué? Casi tienes 11 años. ¡Ya estás grande para esto! ¿Cuánto más vamos a hacer esto, eh? Ya has faltado 36 días a la escuela. Necesito que te vistas. ¿Oíste? ¿Dónde está Tim? No quiere levantarse. Kyle, vas a perder el autobús. Kyle, perderás el autobús. Ay, está bien. Que tengas buen día. Yo tengo que llevar a Jesse a la escuela. ¿Podrías intentarlo tú? No sé, Henry. Tal vez te haga caso. Vamos, Jesse. Está bien. No puedo. No puedo. Ese niño es imposible. Le dije que... Si no iba a la escuela, no tiene videojuegos, ni televisión, ni la computadora una semana. Y necesito que tú me apoyes porque no debe vernos desunidos. ¿Crees que no he intentado eso? Absolutamente nada funciona cuando está así. Pero tiene que ir a la escuela. ¿Qué pasa? Tiene que ir a la escuela. No puede dejarla. ¿Sí? Debe entender que en la vida hay cosas que tiene que hacer. Lo sé. Aunque no le guste. Sí, lo sé. Y estoy de acuerdo. Pero tal vez no sea la escuela correcta para él. Porque sus maestros no lo entienden. Y aparte de Charlie, no tiene más amigos. El hijo de Bob va a una escuela privada y parece que va bien. ¿Lo ves? Ahí lo tienes. Correcto. Bueno, entonces vas a tener que buscar una escuela. Esa podría ser la respuesta. Y será menos costosa que la terapia, ¿no? Tengo que trabajar. Te amo. Ah, señor Spencer, aquí no vemos esa clase de comportamiento. Lo he observado en clase y es callado, pero eso está bien. Bueno, todo lo guarda para mí, entonces. A veces los niños hacen eso para llamar la atención. ¿Todo está bien en casa? Todo está bien. Y, señor Collins, yo agradezco todo lo que usted y la doctora Maynard han hecho. Pero Henry y yo enviaremos a Tim a una escuela privada. ¿Ah, sí? ¿A cuál? A la Academia Campbell. Lamento oír eso, pero Campbell tiene una fantástica reputación. Ay, lo vamos a extrañar. Bueno, si en algo podemos ayudar en la transición a la nueva escuela, avísenos. Muchas gracias. A ambos, en verdad les agradezco. Buena suerte. Gracias. Kyle, date prisa o perderás el autobús. Sí, está bien. ¿En serio, Kyle? Si tengo que llevarte, Tim llegará tarde. Está bien, date prisa. Lamento que Tim sea el que vaya a una escuela elegante sin autobús. Ok, ¿vamos a entrar a eso otra vez? Hijo, no importa. Adiós. ¿Podrías llevar a Jesse hoy? Sí, por supuesto. Gracias. ¿Ya estás listo, amigo? Ajá. ¿Qué tal tu escuela, por cierto? Bien. Los chicos y los maestros son buenos, pero la tarea es difícil. Bueno, no te preocupes, lo resolveremos juntos. Está bien. Jesse sabe todo lo necesario. Muy bien, señores, hora de irse, o vamos a llegar tarde, si no salimos ya. Buen día. La luz puede atravesar ciertos tipos de materia. Y a la materia que permite pasar a la luz para ver una imagen se llama... ¿Christopher? Transparente. Sí. ¿Puedes darme un ejemplo? Ventanas. Correcto. ¿Qué materia deja pasar algo, pero no toda la luz a través de ella? ¿Cómo se llama? David. ¿Traslúcida, como el papel? Sí. ¿Y la materia que no deja pasar nada de luz? ¿Cómo se llama? Tim. Tim. ¿Estás poniendo atención? Sí, señor. Entonces, ¿qué nombre usamos para la materia que no deja pasar nada de luz? ¿Salida? Sí, Christopher. Se llama opaca. Exacto. ¿Y qué pasa cuando lanzan una luz a un objeto que es opaco? David. Se crea una sombra. Sí, es correcto. Está bien. Todos tomen un lápiz y papel. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué tal? Este pastel está rico. Y muy lindo. Qué bueno que vinieron. Claro. Charlie extraña mucho a Timmy en la escuela. Sí, lo sé. Lo siento, Alicia. Ay, Dios, no seas tonta. No lo dije por eso. Oye, si pudiera hacer que Darren cambiara a Charlie a Campbell, no lo pensaría dos veces. Sabes que la pasaba mal. Ya no sabíamos qué hacer. ¿Por qué sacaste a Tim? ¿En serio crees que la educación en Campbell es mucho mejor? No se trataba de la educación. Tim necesitaba cambiar de ambiente. Pero sus amigos están aquí. Y puede verlos cada semana en el fútbol. Y hay muchas formas de seguir en contacto con ellos. No nos mudamos. Tim, cariño, ¿estás bien? Quiero ir a casa. No me siento bien. Pero no podemos irnos, cariño. Es el cumpleaños de Charlie. No me importa. Cariño, escucha. Charlie es tu amigo. Y no estaría bien abandonar su fiesta. ¿Entiendes? ¿Qué pasa contigo, mi amor? Escucha. Tal vez debamos llamar a la doctora Slater después, ¿ok? No. No es eso. Bueno, Tim, no nos iremos. ¿Oíste? Nos quedamos. ¿Estás bien? Estoy bien. Él tiene jaqueca. Y estará bien. No sé. Las fiestas son estresantes para los niños y para mí en especial con esta gente. ¿Verdad? Ay, por Dios. Por eso eres mi mejor amiga. Te amo. Y te entiendo. Yo te amo más. Y yo tengo pastel. Muy bien. ¿Estás lista? Una velita más. Y será todo. No olvides la estrella. Listo. Ya está. Muy bien. Vamos. ¿Listos todos? ¿Quién quiere? ¿Estás listo, cariño? Muy bien, Charlie. ¿Podemos desearle feliz cumpleaños? Timmy, ¿quieres desearle un feliz cumpleaños? Está bien, cariño. Descuida. Él no se siente bien. ¿Le guardaremos pastel? Está bien. Te amo. Y estoy orgullosa. ¿Están todos listos? Sí. Una, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Listo. Terminé. Mira, mamá, ya cabré también. ¡Qué bien, cariño! ¡No es justo! ¡No consigo hacer esto! ¡Esta tarea es estúpida! Vamos a ver la tele. A ver, déjame ver. Bien, ¿esa es tu tarea? Ajá. Muy bien. Veo que tienes que leer este capítulo y contestar las preguntas. ¿Ya acabaste de leerlo? Aún no. ¿No has leído nada? No. ¿Qué tal si te lo leo y trabajamos juntos, eh? ¡Pero odio la escuela! ¡Ay, Tim! ¡Y todos los niños son muy inteligentes! Cariño, escucha. Podemos hacer esto, ¿sí? ¿Puedo hablar con los maestros sobre el trabajo, Tim? Voy a reprobar. ¡Lo odio, lo odio! Escucha. Solo tienes que tomar un día a la vez. ¡Voy a reprobar! ¡No puedo hacer nada bien! Hijo, no vas a reprobar, ¿oíste? No, cariño. No vas a reprobar, ¿oíste? No lo permitiremos. Tim, vamos a superar esto. Es inútil. Soy estúpido. ¡Odio la escuela! ¡No haré la tarea! Tim, solo tienes un mal día. ¿Está bien? ¡No tengo un mal día! Ya no iré a la escuela. No tiene caso. Muy bien, ya pasamos por esto. No podemos cambiar de escuela cada vez que lo ves difícil. ¡No lo entiendes! ¡Ya no necesito ir a la escuela! ¡Ay, no seas ridículo, Tim! ¡Tienes 14 años! ¡Claro que necesitas ir a la escuela! ¿Por qué no estudio en casa? Tim, ya lo hablamos un millón de veces y no entiendo... ¿Es inconveniente para ti? Tienes que calmarte. ¡Me odias, es por eso! ¡Te odio y ya no iré a la escuela! Tim, calma. Mamá, tengo hambre. ¡Te odio a ti también! ¡Tim, ya basta! ¡Odio todo! ¡Quisiera estar muerto! ¿Ahora qué pasó? ¿Y si ordenamos pizza? ¿Sí? ¿Mamá? ¿Otra vez? Kyle, Tim está teniendo un mal día. Siempre tiene un mal día. No deberías dejar que actúe así. ¿Vas a castigarlo? Deja que yo me ocupe de Tim, ¿sí? Yo soy la mamá. Sí, y está claro que no lo haces bien. Ven aquí. ¡Muy bien, cariño! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Así! ¡Corre! ¡A ganar! ¡Vamos, ven! ¡Bien! ¡Qué brazo! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Tal vez nos vaya mejor ahora que volvió Tim, ¿no? ¿Dónde estaba? Ha estado teniendo problemas de estómago. ¡Ah! Ya se ve mejor, gracias a Dios. Sí. Tampoco lo hemos visto en las prácticas. ¿En serio, Katherine? ¿Está jugando para otro equipo? ¡No! Solo no se ha sentido bien, es todo. Sí, apuesto a que lo mantienen ocupado en esa escuela privada. Sí, así es. ¡Vamos, Tim! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Sí se hace, muchachos! ¿Por qué no paraste eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Tim! Oigan, ¿qué está pasando allá? ¿Qué rayos pasó, Henry? Alguien le reclamó por dejar pasar el balón. Escuela privada. No quiero ser chismosa, pero oí que podrían echarlo de esa escuela. Bueno, lo que pasa es que él se sale de la escuela a la mitad del día, cuando él quiere. Sí, ya les digo, algo anda mal con ese chico. Tienes razón. ¿Quién huye del campo en medio del juego? ¿Quién? No tiene control sobre él. Yo no aceptaría esa clase de conducta. Los chicos ya no quieren estar con él. Y eso está bien por mí, porque yo no dejaría que el mío estuviera con él. ¡Muy bien! ¡Ya casi terminó el partido! ¡Vamos, jugado! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Ahí tiene! ¡Quiero la revancha, Charlie! ¡Qué lástima! Oye, es tu turno, Tim. Está bien. Billy puede jugar por mí. ¿Seguro? Porque si quieres hacer otra cosa, ya dejamos los videojuegos. No. Por favor, ya casi no te vemos. Deberíamos hacer algo. Juegos de mesa, barajas, algo. ¡Ah, tengo una idea! ¿Qué te parece si vamos afuera a patear la pelota? Te necesitamos en el equipo. No. Ya dejé el fútbol. ¿Por qué, amigo? Ya no es divertido. ¿Sabes? No, en realidad no lo sé. Ya no sé qué te pasa, amigo. Esos chicos son unos idiotas. No dejes que te afecte. Ellos no tuvieron nada que ver. Es aburrido esto. No es aburrido. ¿Qué rayos sabes tú? ¿Sabes qué sé? Antes era divertido estar contigo. Ahora eres un idiota. Pues váyanse. Yo no les pedí que vinieran. Ah, sí, lo sé. Dios, ¿cuál es tu problema? Tal vez tú eres mi problema, Charlie. Eres patético. ¿Sabes qué? Tu mamá le suplicó a la mía que viniéramos. Sí, ahora te has vuelto un idiota. Vamos, está loco. Sí. Sí. ¿Emocionalmente perturbado? No, no voy a etiquetar a mi hijo por el resto de su vida. No. No, no podemos pagar más escuelas. Ya perdimos una fortuna en la última. No hay otra opción, además de la escuela especial. Está bien. Está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llevarlo a que lo etiqueten? Tim, hijo. Allí estás retrasado otra vez. Hijo, sé que tienes una mala mañana, pero el quedarte ahí no ayuda. Hijo, por favor, trata de mover las piernas. No. Escucha, ¿recuerdas lo que dijo la doctora? A veces tienes que moverte para que fluya la sangre en tu cuerpo. ¡Levántate! Tim, sé que es difícil, ¿sí? A veces yo tampoco quiero levantarme. Déjame, no iré a la escuela. Cariño, sé que te sientes terrible. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer ahora es dejar la cama y tratar de moverte. Mira eso. Ahí están esos ojos hermosos. ¿Ves? ¿Hace cuánto que no te bañas? Muy bien, métete a la ducha. ¿O qué tal un baño de burbujas? ¿A ti te gustaban los baños de burbujas? No, no iré a la escuela. Yo no dije nada de ir a la escuela. ¿O sí? Tim, ¿todo está bien ahí? Tim, si no contestas, voy a entrar. ¡Tim! Hijo, tienes que cerrar el agua. ¿Estás bien? Muy bien, escucha. Voy a estar allá abajo si me necesitas. Tengo que contestar. ¡Todo está bien! No sé. Vamos. Todo está bien ahí. Hijo Te traeré una toalla Ten ¿Has estado horas ahí? Ya debes tener piel de viejito ¿Sabes qué? Solo mírate los dedos Mira esto ¿Por qué crees que pasa? ¿Sabes? Leí por ahí que es un mecanismo de supervivencia de la edad de piedra Que los dedos se arrugan para darnos un mejor agarre o algo así No sé, ha de ser como los diseños de las ruedas Sí Creo que no tenían ruedas en la edad de piedra No, creo que no Ya no puedo hacerlo salir de la casa Yo rara vez recomiendo medicamentos, pero Tim está muy deprimido Y solo con la terapia no es suficiente No entiendo por qué está pasando esto La ansiedad y la depresión a menudo van unidas Una puede agravar a la otra Y a veces los medicamentos funcionan Yo odio darle a mis hijos hasta ibuprofeno Si no es absolutamente necesario ¿Qué les recetaría? En realidad los medicamentos tienen que ser manejados por un psiquiatra Con quien trabajaban Vamos a empezar con Pequeñas dosis por ahora A ver qué sucede E ir aumentándola Lo veré cada 15 días para monitorearlo Los efectos secundarios pueden incluir Somnolencia Mareos Insomnio Náuseas Aumento de peso Pérdida de peso Diarrea Estreñamiento Buenos días, Kyle Hasta luego, Kyle Muy bien, chicos Ya estamos retrasados Así que Los llevaré a la escuela Y compraremos algo de comer ¿Sí? Hola, esta es casa de los Spencer Deje un mensaje y le llamaremos Hola, Katherine Soy Lisa Te extrañamos en la reunión de ayer Sé que estás ocupada Pero, por favor No me dejes sola con este comité No puedo con esas mujeres yo sola No te he visto hace mucho Estoy preocupada por ti Por favor Por favor, llámame ¿Sí? Por favor Adiós Oigan ¿Qué están haciendo? Escribo una canción, mamá Es increíble Se me ocurrió Y... ¡Pau! ¿Quieres oírla? ¡Claro! No he terminado ¿Pero quieres oírla así? Ajá Olvídalo Mejor voy a trabajarla más Necesito terminar la letra Y necesito trabajar la música Ajá ¿Sabes qué me ayudaría? Un teclado en mi cuarto Es lo que necesito ¿Sabes si tenemos un teclado? Ah, tuvimos uno hace mucho tiempo Y creo que ya no lo tenemos ¿Sabes qué puede funcionar? GarageBand ¿La computadora tiene GarageBand? Creo que sí No estoy segura Muy bien ¿Puedo usar la computadora? Tim La computadora es para la escuela ¿Recuerdas? Mamá Esto es más importante que la escuela Es mi vida de lo que estamos hablando Entonces creo que es una buena idea Bien, entonces sí puedo usarla Por favor De acuerdo Solo esta vez Sí ¿Cuánto tiempo lleva Tim frente a la computadora? Tal vez debería apagarla, ¿no te parece? Estoy feliz de que no esté deprimido Son las once, cielo ¿Qué tal tu día? Mi día estuvo horrendo Creo que tendré que viajar a Dallas ¿Qué? ¿Cuándo? Tal vez el miércoles Lo sabré muy pronto Si pierdo esa cuenta Puedo perder el trabajo Pero solo será un par de días Lo sé, querido Es que... Dios, estoy exhausta Es una montaña rusa con Tim cada día Le da miedo salir de casa Y no puedo dejarlo Eso es... Creí que todo iba mejor con los medicamentos Sí, pero los efectos secundarios son duros Sí, lo sé No debería de ser así Los adolescentes son difíciles de manejar en óptimas circunstancias Tal vez solo sea una fase Si ese es el caso, es la fase más larga del mundo ¿Sabes qué? Creo que... Te ayudaría a salir con el... Chico de tus sueños ¿Y en dónde está? Lo traigo cuando quieras ¡Qué bien! Él está esperando Querido, no puedo dejar a Tim Tú lo sabes ¿Qué haríamos dejarlo con Kyle? No No tiene por qué hacerlo Hola, Bob Sí Sí, lo sé Sí, he tratado con él muchas veces Y es muy difícil De acuerdo Yo lo suavizaré cuando llegue allá Te llamaré cuando llegue Sí, claro Adiós Es increíble cómo este libro describe a Tim Me gustaría que leyeras algunos capítulos, Henry Te ayuda a tener esta información Me encantaría, cielo Pero estoy abrumado de trabajo Si subrayas las partes importantes Yo te lo agradecería Claro Mi estómago está gruñendo ¿Sobró algo de comida? No ¿Por qué no sabía que los niños pudían tener ansiedad o depresión sin ninguna razón? No teníamos esa clase de cosas en nuestra época ¿No me dijiste que un chico que vivía en tu calle cometió suicidio a los 17 años? Henry ¿Oíste lo que dije? Sí, me parece que oí que... Necesitas sacar tu mente de ese teléfono Me voy a dormir Buenas noches Papá, ¿qué tal tu viaje? Bien, espero Lo sabré pronto Jesse, ¿podrías poner la servilleta en tus piernas? Tim En serio, ya deberías cortarte el cabello No Puedo entender lo de rebelde sin causa Pero tienes que cortarte el cabello porque te empiezas a parecer a tu madre ¿Quién tiene tarea hoy? Yo tengo examen mañana, pero no será difícil ¿Qué materia? Cálculo Está bien, sacaré 10 Odio esa materia ¿Por qué? Es fácil Es inútil La odio No seas idiota Tú eres idiota Solo a los idiotas les gusta eso Tú que me ves, Jesse Esta familia apesta Tú eres el que apesta Ni siquiera terminarás la escuela No me importa, idiota ¿Quién a dónde vas? Nadie te dio permiso Todos creen que soy estúpido ¡Mi vida apesta! Kyle, ¿tenías que decir eso? ¿Ahora es mi culpa? Yo no hice nada ¡Odio vivir aquí! Papá ¿Vas a dejar que Tim haga eso? No puedo creerlo Kyle, por favor, siéntate Kyle Kyle Todos creen que soy estúpido y que no se hace nada bien ¿Puedo ver la tele? Sí No Sí, sí, sí Sí Adelante, campeón Y gracias Lleva tu plato, por favor Estuvo así toda la semana que te fuiste Estaba bien cuando me fui Esto es inaceptable Subiré a hablar con él Creo que debes esperar a que se calme Pues yo creo que debe calmarse ahora ¡Ten! ¡Abre esa puerta ahora! ¡No! ¡Púdrete! ¡Ten! ¡Tu comportamiento fue completamente inapropiado! ¡Ay, bebé! ¡Jesse, todo va a estar bien! ¿Quieres oír música con mis audífonos? Sí, mi amor ¿Quieres eso? Muy bien Ahora los traigo ¡Jesse, todo va a estar bien! ¡Porque no te traigo! No te traigo Escúr! ¡Puño! ¡Exacto! ¡Puño! 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 ¡Gracias! ¡Escucha! ¡Finalmente se calmará si lo dejas en paz, Henry! ¿Dejarlo en paz? Ese debe ser un consejo que viene de la terapeuta. Solo ignorarlo, ¿verdad? Escucha, ella dice que no tiene caso tratar de hablar con él cuando está fuera de sí, ¿ok? Eso solo empeora la situación. ¡Solo la empeora! ¡Claro! Solo hay que ignorarlo y no hacer nada. ¡Debe haber algo que podamos hacer! ¡Me voy a volver loco! ¡Ay! ¡Está bien! El psiquiatra me dio otro medicamento para él. Para cuando él se sale de control. Son buenas noticias. Otro medicamento. ¿Ya lo probaste? No, aún no. Este es un buen momento para hacerlo. ¡Está bien! Lo haré, Henry. Yo recomiendo que le quitemos el esitalopram. Que le demos algún estabilizador. ¿Un estabilizador? Dado lo que está describiendo, yo tendría que decir que su hijo tiene un trastorno bipolar. ¿Bipolar? Me parece demasiado. ¿Porque no es una condición que requiere de fuertes medicamentos? ¿Y eso no incluye serios altibajos? Porque Tim jamás está feliz. Lo sé. Nunca me agradó ese doctor. Nunca. Bueno, ¿y qué dices later? Bueno, ella dice que es muy complicado. Pero que no está segura de que sea bipolar. Pues debemos pedir otra opinión. Es curioso que lo digas. Porque intento conseguir una cita con otra psiquiatra, pero será en tres meses. ¿Tres meses? Debe ser una broma. Sí, al parecer hay más taxidermistas que psiquiatras pediatras en el país. Vaya. Buen futuro para nuestros niños. Téndale un vistazo a esto. Está altamente recomendada. Es la mejor en su campo. Aunque cobra mucho. Pues, haremos lo que tengamos que hacer. Gracias. Gracias. Gracias, Tim, por ser tan honesto. ¿Algo más de lo que quieras hablar? No, estoy bien. Muy bien. ¿Podría hablar con tus padres a solas un momento? Sí, como quiera. Bien, ¿puedes decirles que vengan? Te veo en una semana. Gracias. ¿De nada? Hola. Hola. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Y cómo están? Bueno, ya no sabemos qué hacer con él. A estas alturas será muy difícil que él termine la escuela. Hay cosas peores que no ir a la escuela. ¿Podrían describirme cómo es cuando Tim explota? Muy bien. Sus ojos cambian, como si se volviera otra persona. Es irracional y malinterpreta todo lo que se le dice. A veces se pone violento. Pero eso no... No, no lastima a nadie. Y yo no creo que lo haría. Pero sí amenaza. Y... Rompe muchas cosas. Eso es duro. ¿Y cuánto duran esos episodios? ¿Con qué frecuencia pasa? Eso varía. Sí, pueden pasar varias veces al día y durar por horas. Eso depende. Creo que lo más difícil para mí es cuando la ira pasa. Y él dice que se siente terrible y... Habla de morirse y... Sí. Es aterrador. Y no es un mal chico. Él es... Un chico dulce y bueno. Bueno, aún lo es, Katherine. Es un gran chico y... Él no quiere portarse mal. Está sufriendo porque... He notado en mis sesiones con él que su... Humor cambia rápidamente. Que tiene un nivel de ansiedad muy alto. Y sabe que no puede predecirlo. No puede controlarlo. Así que no quiere dejar la casa. Debe ser aterrador. Más para un adolescente. No lo entiendo, doctora. Este pobre niño toma más de... Treinta pastillas al día. Y él solo parece estar empeorando. Tiene que haber... No sé, tal vez un medicamento. Algo que pueda arreglar eso. Uno quisiera, pero no hay una pastilla mágica. Y todos reaccionan diferentes a los diferentes medicamentos. Así que no se sabe. Y menos con niños y adolescentes. Porque ellos siguen creciendo y cambiando. Sí, yo entiendo eso. Pero debe haber algo más. Timothy tiene una enfermedad. ¿Realmente entienden eso? Yo creo que él mejoraría en un ambiente altamente estructurado. ¿A qué se refiere? Bueno, usted misma lo expresó. Que el menor cambio de horario o decepción puede alterarlo. Pero yo me esfuerzo por hacer todo bien y... Sí, sí. Le doy estructura. Trabajo muy duro. Catherine, es humanamente imposible que usted le dé la clase de estructura que necesita. Él necesita un ambiente terapéutico. Él necesita estar rodeado por profesionales que lo ayuden 24 horas al día. Entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo, doctora? Conozco un buen centro de tratamiento residencial en Maine. Conozco gente que ha ido ahí. Se especializan en chicos frágiles como Tim. Muy bien, disculpe. No enviaré a mi hijo ahí. ¿Entiende? Ya está en un programa terapéutico del distrito escolar. ¿No es suficiente? Entienda, sé que nos da miedo escuchar esto, pero... De ningún modo usted puede proporcionarle la clase de estructura que necesita. Vinimos aquí a pedirle ayuda. Y ahora me dice que la única solución es internarlo. Eso no es aceptable. Yo puedo mejorar. Soy su madre. Nadie lo conoce como yo. Y soy la que debería ayudarlo, Henry. Nadie debate eso. Yo lo he hecho por años. Hay que oír a la doctora. Lo siento. Quédate un segundo. Ya no hablaré de eso. Escúchala, por favor. Cateri, yo puedo explicarle. ¿Podrías, por favor? Tiene mucho en qué pensar. Sí. Tengo una pregunta. Si fuera su hijo, ¿qué haría usted? Es difícil. Pero creo que si Tim fuera mi hijo, sin dudarlo, lo haría. Lo pondría en ese centro de tratamiento residencial. ¿Y de cuánto tiempo hablamos? ¿Cuánto costaría eso? Creo que podría ser un año. Y es muy caro. Anda en las seis cifras. No es sencillo. No es sencillo. No. Vean. Muy bien. Aquí es, hijo. Espera aquí, yo iré por ti, ¿me está bien? Quédate aquí. Esto está muy bien. Esto es excelente. En serio, un segundo. Hola, mi nombre es Catherine Spencer. Mucho gusto. Mucho gusto. Espera un momento. Tim, tu mamá viene por ti. Oye, escucha esto. Creo que ellos ya tienen su juego. Mamá. Vamos. No debo estar aquí. Quiero ir a casa. Bien, amor. Vamos. Vamos a casa. Pero yo no quiero jugar con ella. No, no, no. Ella puede mover las piezas así. Tú puedes moverla. Sí, está bien. Tal vez la doctora Harris tiene razón. ¿Sobre qué? No sé, Henry. Pero estoy asustada. No está mejorando. Y lucha cada día. Y la escuela está peor. Yo trato de ayudarlo. Pero la doctora Harris tiene razón. ¿Qué tratas de decírselo? Necesita más ayuda de la que yo puedo darle. Si lo hacemos, será muy caro, pero podríamos pedirle prestado a mis padres, o conseguir un trabajo, o vendemos la casa. ¿Y cómo rayos se lo diremos? No lo sé. ¿Estás segura de esto? No. ¿Tú qué dices? Nos vemos. Kyle, ven aquí. No te despediste. Te quiero, hijo. Mamá, es un fin de semana. Un torneo de debate. No el ejército. Lo sé. Que tengas suerte. Vas a estar bien. Sí, gracias, mamá. Adiós. Adiós. Oye, eso se ve divertido. Ay, no me molestes. Ya se me olvidó lo que escribía. ¡Arruinaste todo! Tim, ¿por qué haces eso? Es horrible. Hizo que lo echara todo a perder. Está bien, Tim. Solo cálmate. No es razón para molestarte. ¡Te odio! ¡Arruinaste todo! Oye, Tim, tienes que... ¡Te odio! Escucha, esta... ¿Quieres escribir? ¡Quieres escribir! ¡Toma! Tim, escucha. Él no quiso distraerte. ¿Por qué te pones de su lado? ¡Eres una estúpida perra! Muy bien, Jesse. Tienes que ir arriba. ¿Está bien, cariño? ¿Sí? ¿Recuerdas lo que hablamos? Ve allá arriba. Porque siempre hablan mal de mí. Tim, ahora escucha. Jesse no quería distraerte. ¿Cómo lo sabes? Estabas ocupada abrazando a Kai. Escúchame. Necesitas calmarse. ¡Te odio! ¡Ahora! ¡No, Tim! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Tim! ¡Déjame! ¡Ya, suéltame! Escucha. ¡Sí! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡No! ¡No! ¡Te mataré! ¡Hijo! ¡Sí, voy a matarte! ¡No! ¡Hijo! ¡Tim! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar a todos! ¡Mírame! ¡No voy a matar a todos! ¡No voy a matar a todos! ¡No! ¡No voy a matar a todos! 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 Lo siento. Lo sé. Lo sé, cariño. Sé que no querías hacerlo. No sé por qué dije esas cosas. Shh, shh, olvídalo. ¿Está bien? Soy una persona horrible. No, no eres una persona horrible. Me odio a mí mismo. No, no digas eso. Sí, me odio. Tú no eres malo, amor. ¿Oíste? Shh, shh. Te tengo. Ayúdame, mamá. Sí, cariño. Yo voy a ayudarte. Tranquilo, tranquilo. Te amamos, hijo. Tim. Tim, cariño. Despierta. ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Recuerdas cuando dijiste que necesitabas ayuda, hijo? Para sentirte mejor. Tu papá y yo hallamos un lugar que te ayudará. No, mamá. Ya estoy mejor ahora. Cariño, vas a volver muy pronto. Lo prometo. ¿Qué quieres decir? Será hasta que te sientas mejor. ¿Está bien? No, mamá. Por favor. Dijiste que ibas a estar conmigo. Y lo estoy. Siempre estaré contigo, ¿bien? Solo confía en mí. Por favor, mamá. ¿Está bien? Te lo suplico, no me hagas esto. Está bien. Papá, por favor, no me saquen de aquí. Tim, tu mamá y yo te amamos más que a nadie. Esta es una decisión difícil, pero es lo mejor para ti. No quieren lo mejor para mí. Quieren deshacerse de mí. No, Tim. Es todo. Ya basta. Me odian. Tim, eso no es cierto. Ya basta. Lo siento. Por favor. Lo siento. Los amo. No puedo. Lo lamento todo. Lo lamento todo. Por favor, mami. Por favor, hijo. Por favor, no me mandes lejos. Tranquila. Mamá. Mamá. ¿Por qué siempre te alejas de mí cuando estoy hablando? Mamá. 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 Faler , mamá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, Harry! Gracias por traerme. ¡Mamá, ya llegué! ¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Estoy bien! ¿Qué pasó? ¿Tim te hizo algo? Tu padre bajará en un momento. Mamá, ¿qué pasó? dime qué te hizo. Necesita ayuda. Solo necesita ayuda. Ya no sabíamos qué hacer. Mamá, ¿dónde está Tim? ¿Dónde está mamá? Tal vez esto le ayude. ¿Qué rayos hicieron con mi hermano? No teníamos opción. Necesitaba ayuda. Lo que necesita. Son padres que sepan manejarlo. ¿Por qué no se esforzaron? ¿Dónde está mi hermano? Stenman. Stenman no estaba yendo a la escuela. ¿Entiendes? ¿Por qué tú no lo obligabas a ir? ¿Qué clase de madre deja que su hijo haga eso? Kyle, Kyle, Kyle. Eso no es justo. Tu hermano tiene trastorno bipolar. Escúchame. Vamos a superar esto, ¿está bien? Lo prometo, hijo. Lo vamos a superar. Mentira. Caterine, mi amor. Mamá. Ay, lo sé. ¿Estás aquí? Oh, claro que estoy aquí, amor. Ha sido muy difícil. Sí. Oh, lo lamento. Lo siento. Oh, no podías dejarme fuera, querida. Hola, amigo. ¿Estás bien? ¿Quieres pasar? ¿Estás molesto con mamá y papá? No lo sé. ¿Y tú? No lo sé. Yo no le agradaba a Tim. Oye, eso no es cierto. No lo digas. Hola, hijos. ¿Podemos hablar? Si quieres. Sé que esto ha sido muy difícil para ustedes. Pero quiero que sepan que su madre y yo los amamos más que a nada. A los tres. Su hermano está enfermo. Y eso no es culpa de nadie. ¿Es contagioso? No. No es contagioso, campeón. No, Tim tiene un desbalance químico en el cerebro. Y eso hace más difícil que él haga cosas que son fáciles para nosotros. ¿Cómo se llama eso? Trastorno bipolar. Oye, James. Él es Tim. Hola, Tim. Pasa. Gracias, Sasha. Estamos bien, tranquilo. Roqueta es amigable. Los perros entienden a la gente mejor que nosotros. Siéntate. Bueno, Tim, cuéntame. ¿Cómo llegaste aquí? A la fuerza. ¿Eso es en serio? Es un castigo. Mis padres me odian. ¿Ah, sí? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué? No deberían tener todas las respuestas. Eso sería fantástico. ¿Te oyes enojado? No pertenezco aquí. Bueno. Ya que estás aquí, tratemos de sacar el mayor provecho, ¿sí? Como sea. Estar aquí va a ayudarte, si lo permites. No hay nada mal en mí. No estás aquí porque hay algo mal en ti. O porque tus padres te odien. Te enseñaré el lugar, ¿está bien? Solo tenemos tres reglas y están diseñadas para que todos estén bien. No puedes sentirte bien si no te sientes a salvo. La primera regla es que alguien tiene que saber dónde estás todo el tiempo. Si necesitas ir a algún lado, incluso al baño, un adulto tiene que darte permiso, ¿entiendes? ¿En serio? ¿Es una cárcel? No podemos tenerte a salvo sin saber dónde estás. La segunda regla es respeto. No toques a otros. ¡Regrésamelo! Cero luchas, no pleitos. ¡Es mi gorra de mi hermano! ¡Nada de eso! ¡Dame mi gorra! ¡Oye, oye! ¿De quién es esa gorra? ¡Es que es mía! Si es su gorra, ¿por qué la tienes? Era broma. Es un juego, es un juego. Wes, corre. ¡Dámelo! ¡Ahí va! ¡Bien! Muchos chicos confunden un juego con agresión. Escudo es la tercera regla. Hasta que llegues al nivel de independencia, no puedes salir del centro sin un adulto. ¿Dónde están todos? Están regresando de la escuela. Descuida, no dejamos que nadie vaya a la escuela los primeros quince días. Irás cuando lo pidas. Eso no va a pasar. Claro que sí. Créeme, después de estar aquí unas semanas sin hacer nada, vas a suplicarnos ir. ¿Te gustará? Las clases son pequeñas, los maestros son buenos. ¿Tus amigos estarán ahí? ¿Amigos? Yo no tengo amigos. ¿Eso cambiará? Esta es la sala común. Aquí se reunirán, y van a jugar, a escribir cartas a su familia. ¿Escribir cartas? ¿Por qué no un e-mail? Aquí no hay computadoras. Solo en la escuela para tareas. Tampoco hay teléfonos. ¿Qué? Debe ser una broma. Además, yo no escribo cartas. Es como un e-mail, pero sin teléfono. Ya aprenderás. Oye, Frank, ven acá. Sí. Quiero presentarte a alguien. Tim, el Frank. Será tu compañero de cuarto. Ah, excelente cabello. Oye, ¿qué estás escondiendo ahí? No, disculpa. Solo estoy bromeando. Vamos. ¿Y cómo estás? Pregunta estúpida el primer día. Apesta. Ah, bueno. De hecho, la primer semana apesta. Pensándolo bien, el primer... Te gusta aquí, lo sabes. Bueno, gustar es algo exagerado. Pero no está mal. Te acostumbras. Ven, te voy a presentar a los demás. Dex y Brian. ¡Lisa! ¡Hola, Emily! ¡Ay, qué gusto verte! Es bueno ver una cara amigable. ¡Katerin! ¡Katerin! ¡Baja, amor! ¡Lisa está aquí! Es bueno verte. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Todo el que sea necesario. Eres una buena mujer. Ella tiene suerte de tenerte. ¿Cómo está? Ha sido duro para todos. Pero creo que la alegrará verte. No ha visto a nadie en semanas. ¡Katerin! ¡Kariño, baja! ¡Lisa está aquí! ¡Hola, extraña! ¿Chailate? Voy a ver mi ropa. ¡Hola! Amo a tu mamá. ¿Quién no, verdad? Es increíble. Yo no sé qué haría sin ella. ¿Y cómo estás? Estoy bien. Bien. ¿Cómo está Tim? Está bien. ¿Sabes? Es hermoso allá. Kat, no tienes que fingir conmigo. Jamás le he dicho esto a nadie. Tim padece trastorno bipolar. Lo intentamos absolutamente todo. Le dimos terapia y doctores y medicina también. Y él... Lisa, yo no pude ayudarlo. No pude. Se requiere de mucho coraje para hacer lo que hiciste. Si lo sabes, ¿verdad? No lo sé. ¿Cuándo puedes verlo? Cada tres o cuatro semanas. Lo extraño mucho. Sí. Te entiendo de verdad. Mi hermana ha sido bipolar durante casi toda su vida. No es fácil. Ay, por Dios. Lisa, yo no... Yo no tenía idea. Yo jamás le conté a nadie. No sabía ni que tenías una hermana. ¿Cómo es posible eso? Estoy llena de sorpresas. ¿Cómo es que nunca lo supe? Estoy contigo y lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Muy bien. Ahora, ¿lista para la verdad? ¿Qué? Te ves terrible. Te amo. Ay, por Dios. No te ofendas. Gracias por animarme. Pero tienes que cuidarte mejor. Lo sé. Estoy cansada. Lo sé, lo sé. En verdad. Pero no puedes cuidar a nadie si no te cuidas a ti misma. Es la regla número uno de la maternidad. ¿Desde cuándo no ves a un médico? No lo sé. ¿Katerin? Sí. Sí. Está bien. ¿Lo prometes? Lo prometo, lo prometo. Y empieza a correr otra vez. O ve al yoga conmigo. No yoga. No haré yoga. Yo yoga. No. No. Paso. Te ayudará. Lo prometo. Ah. Está bien. Y ya sabes. Hay algunos grupos de apoyo. Te podría ayudar a estar con otros padres que sufren de lo mismo. No tienes que hacer esto sola. No sabía. Yo solo... No sabía qué hacer. Odio admitirlo, pero en realidad esto es genial. Sí, ¿verdad? Yo no había acampado jamás. ¿En serio? Sí, mis padres querían que fuera, pero no sé. Yo nunca quise hacerlo. La verdad, no quería dejar la casa. Bueno, así acampar era muy difícil. Sí. Aquí en el bosque es algo asombroso. Aquí fue donde decidí que necesitaba controlarme. ¿De qué hablas? Para mí tú te ves muy bien. Ah, es gracioso. Yo estaba mucho peor que tú cuando llegué aquí. Sí, claro. No, en serio. Yo escuchaba voces y cosas. Mira, ¿ves esto? Sí, sí. Atravesé una puerta de vidrio y eso asustó a mis padres. Eso es muy intenso. Sí. Pero... Estoy trabajando y tengo la medicina correcta ahora. Odio la medicina y sus efectos. Las jaquecas son lo peor. ¿Y las náuseas? Mareos. Subir de peso. Y bajarlo. No dormir. No poder despertar. Estreñimiento. Diarrea. Eso puede ser la comida de aquí. Así que... No podía apagarla. Veía la computadora. Ya saben. Esperando que algo... Bueno pasara. Y es que jugando era la única forma de estar... calmado. Tal vez era más seguro ser amigo de una computadora. Sí, creo que sí. Ella no se ríe de ti. Ni te deja. ¿No creen? Bueno... Llevas aquí cinco meses sin una computadora. ¿Cómo te sientes? Extraño a mi maldita computadora. Ya en serio. Me siento muy bien. Haz arma al babiscos, es bobo, pero... Ustedes... Están bien. Es... Bueno estar con personas y no con una computadora. Tú eres genial, Wyatt. Gracias por compartir. Sé que no fue fácil. Muy bien amigos. Esta noche... Me da orgullo decir... Que Frank se ha ganado su independencia. Frank, yo estoy... Muy orgulloso de ti. Tú has... Trabajado muy duro. Y de verdad lo mereces. Gran trabajo. ¿Por qué no te paras y compartes con nosotros? Bien. Ya no pedí el permiso para ir a una... Felicitaciones, amigo. Gran trabajo. Gracias. Voy a... Voy a leer esto. Porque... Porque... Yo no soy... Bueno para hablar y es... Más fácil si... Lo escribes. Estar aquí... No ha sido... Fácil. Por mucho tiempo, mi meta fue... Tratar de descubrir... El como... Oír de aquí. Pero me di cuenta de que... Necesitaba entender... Cómo llegué aquí para empezar. No me... Enorgullecen... Ciertas cosas que hice en mi pasado. Pero... Pero... Ya me perdoné... Porque... Sé que lo que pasó entonces... No fue... Por... ¿Quién soy ahora? O... La persona que quiero ser. Estoy... Aprendiendo a... Aceptar y a... Entender... Mi... Idiotez... Para poder... Manejarla... Un poco mejor. Y aprendiendo a aceptar... A otras personas... Como son... Porque si no... Ustedes van a volverme loco. No, ya en serio. Encontré una cita... El otro día. Y la quiero compartir. La vida... Es corta. Vívela. El amor... Es raro. Tómalo. La ira es... Mala. Bótala. El miedo es horrible. Enfréntalo. Los recuerdos son dulces. Atesóralos. Qué bueno que estén aquí. Sé que es algo estresante para todos. Kyle y... Kyle y... ¿Entienden lo que le está pasando a Tim? Sí. Kyle. ¿Qué? ¿Te hizo una pregunta? No entiendo. Tim es bipolar. En realidad, Tim no es bipolar. Tim tiene trastorno bipolar. ¿Y cuál es la diferencia? Es muy importante que ustedes separen la enfermedad de Tim. Esa es la diferencia. ¿Pareces enojado? No. Sé que no es su culpa. Es cierto. Puedes saber eso y estar enojado. Yo no estoy enojado. Hijo, está bien estar enojado. ¿Puedes hablar de eso aquí? Dejé que Jesse hable por sí mismo hoy. Gracias. Yo estoy triste y eso, pero... me alegra que se haya ido. Es que Tim descargó mucha de su ir en Jesse. Fue muy, muy duro con él. Kyle, ¿qué pasa ahí? Eso es típico. Jesse solo piensa en él y mamá siempre sale y lo defiende. Kyle, eso es inapropiado e injusto. ¿Sabes qué no es justo? ¿Qué? Que las cosas antes estaban bien. Él era divertido y feliz. Y nunca tenía miedo. Ahora... es un asco. Parece que eran muy unidos. Lo éramos. ¿Lo eran? ¿Tú sientes que fue culpa de alguien? De mis padres, creo. Porque no pudieron controlarlo. ¿En serio crees que pudieron haber hecho algo más? No. Henry, ¿cómo te haces sentir eso? ¿Qué sientes al oír así a Kyle? He intentado mantener a la familia unida y me siento impotente a veces. Jesse, dijiste sentir alivio porque Tim se fue. Es perfectamente normal sentir alivio de que no esté porque cuando uno no sabe lo que pasará en su casa, debe ser muy molesto. Es difícil estar alerta todo el tiempo, ¿no, campeón? Pero Tim trabaja para mejorar y lo seguirá haciendo en casa. Y ustedes tienen que aprender a manejar eso y cómo cuidarse, porque él no puede hacerlo solo. Ninguno puede hacerlo solo. Todos tendrán que apoyarse y esto es un esfuerzo familiar, ¿sí? Ahí hay esperanza. Dos meses después. Más admiradores. Timothy Spencer. Querido Tim, ¿cómo estás? Quiero que sepas que estamos orgullosos y que te extrañamos muchísimo y que estoy ansiosa por verte. No puedo creer que hayan pasado dos semanas desde nuestra última visita. Queridos mamá y papá, los extraño mucho y trabajo duro para volver pronto. Frank y yo nos hemos hecho buenos amigos y él es genial, me entiende, saben de qué hablo. Jesse y Kyle vendrán la próxima vez. Aprendí unos nuevos juegos de cartas que les quiero enseñar. Díganles que los extraño. Los amo. Pienso mucho en la casa y eso me pone triste. Lamento mucho todo el dolor que les he causado. Me es difícil hablar de esto, pero trabajo duro. Todos aquí tienen su historia y nadie nos juzga, en especial Rocket. Él es un perro. ¿Podemos tener un perro cuando vuelva a casa? Estoy ansioso por verlos. Los extraño. ¿Es pacífico aquí? ¿Salen mucho aquí de excursión? A veces. Los sábados. Tim, ¿estás bien? ¿Podemos volver al hotel? Tim es solo la mitad del recorrido. Estoy muy cansado. ¿Nos vamos? Creo que si seguimos caminando, tal vez te vas a sentir mejor. No, ya no quiero. Pues como sea, tendrás que caminar media hora, ya sea de vuelta o al frente. No me importa, estoy muy cansado. Muy bien, escucha. Tal vez solo necesitamos descansar, hijo. Escucha, recuerda lo que James dijo, ¿sí? No me importa lo que James dijo. Ustedes son mis padres. ¿Por qué escuchar todo lo que él dice? ¡Ese lugar apesta! No pertenezco a él. No, Tim. Tengo que volver a casa. Querido, llama a James. Está bien. Llámalo. Está bien. Está bien. Tim, mírame. Mírame. Está bien. No sé qué pasó, James. Todo estuvo bien hasta que ya no lo estuvo. Él estaba bien y no habíamos tenido un episodio así desde hace mucho. En realidad es un progreso, señores. A veces es un paso al frente y cinco atrás. Si no lo saca, no podemos ayudarlo. ¿Entonces es un progreso que haya tenido una crisis en medio del bosque y que hubiéramos tenido que cargarlo? Sí. Sí. A veces lo es. Créanme. Ahora tenemos en qué trabajar. Ay, por Dios, Lisa. ¿Es en serio? Creí que no podríamos llevarlo de vuelta. Lo sé. Ahí tengo otra llamada. ¿Me esperas? Muy bien, gracias. ¿Hola? Sí, soy Katherine. Ajá. Muy bien. Este jueves. No hay problema. Gracias. Hola, perdón por esto. Mejor era de la oficina del doctor. No. Me siento bien. En serio. Es más, quiero ir a correr antes de que Jesse llegue a casa. ¿Está bien? Muy bien, te llamaré luego. Adiós. Katherine, ¿su esposo no pudo venir? Ay, no. No es necesario. ¿Sabe, Dr. Lee? Mi madre ha tenido muchas biopsias. Siempre es lo mismo. Creo que soy como ella. Y nos reímos de nuestros bultos. Katherine, me temo que es un poco más complicado que eso. Tiene cinco pequeños tumores en su seno izquierdo. Y el reporte de patología indica que cada tumor dio positivo para cáncer invasivo. Ah, ¿y qué tan serio es? Yo recomiendo extirpar ambos senos. ¿Con ese procedimiento me desharé del cáncer? Bueno, no estaremos seguros hasta después de la cirugía. Depende de cuánto se esparció el cáncer. ¿Necesitaré quimioterapia? Es difícil decirlo, pero creo que es posible. Katherine, lo siento mucho. Casi no recuerdo haber comido tan rico. ¿Qué es esto, cielo? Creo que hay estragón en el aderezo. Es increíble. Querido. Tengo que decirte algo. Tengo cáncer de mamá. En verdad, lo siento. No, no, no te disculpes. Me siento tan... No, no, no. Tan culpable. Ya basta, ya basta. Ven acá. Saldremos de esto juntos. ¿De acuerdo? Está bien. Saldremos de esto. Está bien. Su mamá y yo tenemos algo de lo que queremos hablarles y no hay manera sencilla de decirlo. Así que solo voy a ser directo y se los diré. Su mamá tiene cáncer. Cáncer de mamá. Pero está bien, chicos. Estoy viendo a buenos doctores y necesito una cirugía. ¿Cáncer de mamá? ¿Que no se mueren de eso? No necesariamente. No si lo tratan a tiempo. ¿Y lo está? No lo sabremos hasta que mamá tenga la cirugía. ¿Necesitarás quimioterapia? Es probable, hijo. ¿Qué es quimioterapia? Es cuando los doctores te dan medicina para que el cáncer se vaya. Pero a veces eso puede enfermarte. Y está bien. Hijo, está bien porque entonces el cáncer se va a ir. ¿Perderás el cabello? ¿Tu cabello? Probablemente. Pero no quiero que pierdas el cabello. Ay, cariño, ven aquí. Es solo cabello. Prometo que crecerá otra vez. Lo más importante es que aportemos todos. Juntos, como familia. Y ayudemos a mamá a superarlo para que mejore rápido. ¿Quién se lo dirá a Tim? ¿Quién se lo dirá a Tim? Tim, ¿podemos hablar en privado, por favor? Sí, claro. Ahora vuelvo. No, 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 no. No, no han venido a hablar con nosotros aún, pero de seguro mamá está bien. Dijeron que tardarían cuatro o cinco horas. Ok. Sí, tú encárgate de Jesse, por favor. Y trata de no preocuparte. Sí. Kyle, el doctor ya viene. Te llamo luego, en un rato. Adiós. ¿Cómo está? Ya está en recuperación. ¿Cómo estuvo todo? Salió muy bien. Extrajimos los ganglios linfáticos. Y por lo que vimos, estaban limpios. ¿El cáncer no se extendió? Bueno, no es un cien por ciento seguro hasta tener el reporte de patología. ¿Y cuánto tardará eso? Usualmente entre siete y diez días. Le llamaré personalmente. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Es un placer. Déjeme decirle que su esposa es una mujer fuerte. Pase lo que pase, ella estará bien. No, 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 no. ¿Quieres lanzarla otra vez? ¿Cómo vas? Eso es. Muy bien. Hola. Sus hijos son lindos. Muchas gracias. De casualidad tiene un teléfono que pueda prestarme. El mío está muerto. Sí. Toma. Gracias. No, 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 no ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¿Hay comida ahí, como hasta para Navidad? ¿Dónde estaba todo esto cuando Tim estuvo mal y no pude dejar la casa por meses? ¿Tus amigas sabían lo que sucedía con Tim? En realidad no, mamá. No sé, yo sentía que no podía contarles. ¿Hola? Sí, sí, claro. Un segundo. Oye, el Dr. Lee te está llamando. ¿Hola? Hola, Dr. Lee. Sí, me siento muy bien. ¿Ya tenemos el reporte? Es lo que quería oír. Gracias. ¿Necesitaré quimioterapia o radiación? Muy bien. Eso es lo que haremos. Muchas gracias. Muy bien. Están en la sala común. Y recuerda, ahí estaré. ¿Estás listo? El primer día siempre es difícil. ¿Sí? Vamos por Frank. ¡Tim! ¡Ah, cariño. Oye, amigo. Cariño, me da gusto verte. ¿Cómo estás, hijo? Papá. Bueno, quiero hacer algo este fin de semana. ¿Sí? ¿Qué cosa? Es tiempo de cortarme el cabello. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Estás seguro? Sí, pero no le digan a nadie. Quiero que sea sorpresa. Pues vamos antes de que cambies de opinión. Y tengo una sorpresa más para ustedes, pero tendrán que esperar hasta la noche. En verdad que hay talento en el show de talentos. Venga, otro aplauso para Docsar Brown. Hace mucho que él no ha estado en un escenario. Sin embargo, el día de hoy ha regresado con nosotros. ¡Un aplauso para Timothy Spencer! ¡Muy bien! Tim. ¿Estás listo? Sí, lo estoy. Uno de cada cinco niños vive con alguna condición mental, afectando a 14 millones de niños solo en Estados Unidos. Solo el 20% de los diagnosticados recibe tratamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video